Las trampas están a la orden del día. Tengo un vecino en mi casa que no le falta de nada. El gachón se llama Paco, no gana ni pata Paco y vive como un rajá. Yo quisiera que la viera, tiene siete guayaberas, cuatro trajes de tergá, un gabán de cantinos, zapatos por los bolsillos y corbatas para regalar. Y de su casa no hablemos porque allí tiene de todo. Tocadisco, lavadora, nevera, termosifón, batidora, afiladora, mueble, barter, emisión y una serie de adelantos que no nos nombro de tantos, de tantísimos que son. Y es lo que piensa cualquiera, estará bien colocado. Coloca hasta el que le venda, que no paga ni quemado. No que sea sinvergüenza, que no paga, se ha acabado. Si la culpa no es de él, la culpa la tiene el plazo y los que quieren vender. ¿Por qué? Los anuncios, los diteros, este que paga dinero y el que se deja creer. Parece una extravagancia y es una forma de ver que ha impuesto las circunstancias. Hoy se vive de una forma distinta a la del pasado, que hay que tomarse por normas, que para vivir de esa forma hay que vivir entampado. No se diga que es azúcar y que es bonito la tampa. Por lo menos a mí me gusta, será como tengo tanta. Y nada se compra en contado, nada en dinero solante. Todo se compra aplazado. Se compra, que es lo importante. Y no se compra lo barato, que se compra de lo caro. Yo quiero comodidades y si dan facilidades para que te quiera hablar. Parece una contería en lo que dice mi tía. Toda venta duros más. Mi tía sí que chalera y sabe llevar una casa que tiene 20 diteros y los paga con dinero que es la ruina de la plaza. Así está mi tío. Cansado, aburrido, enmayado, con ganas de que lo mate, que desde que se ha casado come trampas con tu madre. Y el mundo que cualquier día se abre como una sandía por la China o por el Vietnam y te paga la alegría que todo lo que debía no tienes que pagar nada. Y ya que estamos hablando, los chinos se están armando. Tienen bombas y cañones. No son ni 8 ni 10. Son 1.200 millones. Y aquellos se están zanchando. Y como caben, no caben, más de la mitad se pidan. De manera que comprando, que ya mismo están entrando los chinos por Ajecina. A mi casa que no vengan si soy yo y en la maneja. Que bastantes chinos vienen con el kilo de lente. Y por si ocurra acaso, compran mucho y compran plazo. O a la raza amarilla y todo lo que compras tú. Y si vienes por Sevilla y creas una puentecita, que la paga su machu. Finaliza este rollo por hoy. Muchas gracias por haberme oído. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ya me voy, ya me voy, ya me voy.